Bueno amigos, 7.35 minutos de la mañana estamos listos para recibir, bueno, a otro venezolano de gran mérito profesional en su misión dentro del terreno de la salud, como el doctor Cono Gumina, médico gastroenterólogo presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Doctor, es un gusto tenerlo aquí, bienvenido. Doctor, muchísimas gracias, muy buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, hemos compartido mucho en distintos escenarios de su dedicación a la salud y particularmente en esta responsabilidad con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela que el próximo 12 de noviembre cumple 74 años. ¿Cómo evaluar ese compromiso dentro del camino andado? Porque se dice rápido 74 años y lo que hoy ustedes pueden estar haciendo en respuesta, bueno, a todo lo que va surgiendo, ¿no? Sí, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela justamente el 12 de noviembre de 1948 fue fundada y está cumpliendo 74 años desde que se inició la Sociedad Anticancerosa de Venezuela con una visión que era que el cáncer cuando se diagnostica en etapas temprana es altamente curable. Desde hace 74 años ese fue el lema, eso fue gracias al doctor Alejandro Calvo Lairet que fue el fundador con una visión única de lo que era el cáncer porque hace 74 años, hace 74 años lanza ese lema y hoy día cuando nosotros vamos a todos los congresos de cáncer justamente cuando uno ve las charlas lo primero que ve es una diapositiva que dice la única forma de controlar este problema en mortalidad e incidencia del cáncer es a través del diagnóstico precoz, del screening, del cribado, la palabra que querramos acuñar para esto. Entonces, esa es la gran vigencia de nuestra sociedad y que justamente desde hace tantos años ha abocado prácticamente al diagnóstico precoz y hoy en día a nivel internacional es lo que se está haciendo. Vemos que los países que han logrado controlar el problema de cáncer en cuanto a mortalidad justamente lo que tienen son grandes programas de despistaje, de cribado, de pesquisa que tienen una gran cobertura a la población susceptible de estos programas en el grupo etario y eso es justamente lo que nosotros hemos hecho durante 74 años. Es verdad que no hemos, tenemos que reconocer que a pesar de tanto esfuerzo y campañas de concientización no hemos logrado en nuestro país bajar la mortalidad e incidencia de la mayoría de los tipos de cáncer que más nos agobian estadísticamente acá en Venezuela. Sabemos que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de próstata. El cáncer de próstata ocupa el primer lugar en mortalidad y en incidencia por ambos géneros. Cuando los separamos, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama es el primero en la mujer, seguido el cáncer de cuello uterino. Nosotros acá primero es próstata, los hombres, y después pulmón y vías digestivas. Entonces estamos abocados prácticamente a la lucha a tratar de disminuir e incidir sobre estos tipos de cáncer a través de nuestras campañas y es lo que estamos ofreciendo en la sociedad anticancerosa a través de las clínicas móviles, a través de la clínica de prevención del cáncer. Y un factor muy importante que es donde estamos ahora apuntando son ustedes. Ustedes, radio, prensa y televisión para que nos ayuden porque la única manera de que las personas acudan a los programas de despistaje es informarles y decirles está pasando esto, deben de acudir y tenemos esto y tener la cobertura. Eso es lo que estamos haciendo y es el fruto de estos 74 años y es lo que tenemos ahorita disponible en la mesa. Tenemos programas para ayudar al cáncer como tal una vez que lo diagnosticamos, que es el tratamiento del cáncer de mama, que a través de un programa que se llama AIPO, Ayuda Integrada al Paciente Oncológico y otros tipos de cáncer también. Posiblemente ya para el próximo año vamos a ver cómo invertimos y ayudamos en el cáncer de próstata porque nos tiene preocupada la mortalidad. Bueno, no provoca interrumpirlo. Usted me da la oportunidad de hacerle una pregunta y yo voy a hacer una pregunta desde la ignorancia que puede ser interesante porque es la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y usted nos ha hablado de varios tipos de cáncer y lo ha ubicado en las estadísticas de ocurrencia. ¿De cuántos tipos de cáncer pudiéramos estar hablando en este momento en el planeta para ubicarnos en ese tablero? No, los tipos de cáncer son todos. Mosaico o infinito, ¿no? En cualquier sitio usted puede aparecer un cáncer. Pero estadísticamente los que más ocupan la mayor incidencia y mortalidad son los que son susceptibles de hacerle el despistaje. Porque si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de tumores del sistema nervioso, son tumores que son, primero que no es una alta frecuencia, una alta incidencia y si tienen alta mortalidad, pero su incidencia no es tan alta y no hay forma de hacer un despistaje de este tipo de cáncer, un screening o un cribado de este tipo de cáncer. Entonces yo no puedo a toda persona que venga por decir con una cefalea, decir, hágase una resonancia porque a lo mejor tengo que hacer un despistaje de cáncer de cerebro, por decirlo del sistema nervioso. Sí, sí, sí. Entonces los que son susceptibles de despistaje, porque hay que cumplir ciertas reglas, un cáncer para que sea epidemiológicamente susceptible de cribado, o sea de despistaje, tiene que tener primero, debe hacerse a través de un método que sea de bajo costo, que sea accesible a toda la población y que tenga una alta sensibilidad y especificidad cuando dice aquí hay un diagnóstico. Y eso se puede hacer solamente con los principales, con el cáncer de mama, una, la mamografía anualmente o cada dos años, después el ultrasonido mamario. En el cáncer de próstata, un tacto rectal y un antígeno prostático. En el cáncer de vías digestivas, una endoscopia superior o una endoscopia inferior, que es la colonoscopia para el cáncer de colon y estómago. Para el cáncer de pulmón no está muy bien aceptado, pero sí ya se está comenzando a hacer tomografías de alta resolución que no son asequibles a todos todavía. O sea, no hay un tomógrafo en cualquier parte del país y todo paciente fumador tiene que hacerse una tomografía de alta resolución para poder hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad y más hoy que el cáncer de pulmón tiene mucho tratamiento. Doctor, tiene mucho fondo este tema, se agotó el tiempo, pero brevemente, ¿cómo se apalanca operativa y financieramente la Sociedad Anticancerosa de Venezuela? Nosotros nos apoyamos con los donativos que nos dan tanto las empresas privadas, organismos internacionales que apoyan a la lucha contra el cáncer y lo que aportan los mismos pacientes que a veces han tenido que recurrir a la sociedad, han visto cómo se han atendido, ellos también aportan su granito y en la página de la sociedad, www.sociedadanticancerosadevenezuela.org, hay un botón de donativo y allí se puede donar desde la mínima cantidad que eso apoya. Recuerden que la sociedad cuando comenzó fue con un aporte muy mínimo y un muchacho que vendía empanadas regaló una empanada que tenía el valor de una locha, los que conocen esa moneda, o las que la conocimos. Yo conocí el pan de alocha. Bueno, doctor, me quedo con muchas preguntas, como estoy seguro la gente también en el interés de saber, a través de un portavoz como usted, bueno, muchas bendiciones en esta misión que usted comparte con tanta gente y esta es su casa, por favor, esta es su casa. Y gracias por permitir a la sociedad justamente enviar este mensaje a todos vuestros radioescuchas para que nos apoyen y se acojan a los programas de despistaje. Así es, usted vino aquí con la voz de la conciencia, sí señor. Cono Gumina, médico gastroenterólogo, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Qué buen programa está resultando este. Gracias a Dios, como suele ocurrir, modestia aparte con nuestro equipo maravilloso. Volveremos.